desde la década del 70 la laguna palcacocha ha venido creciendo su volumen el fenómeno del niño del 2015 a finales de año produjo una un bolsón de aire caliente que se vino a sentar por estos puertos nevados este aire caliente produjo demasiada deglaciación de los nevados palcarraju y pucarrangra que tenemos acá adelante a raíz de eso pues la laguna el nivel de la laguna subió muy rápidamente tal vez que para el 13 de enero del 2016 esto ya estaba llegando acá al tope cero el 19 de enero de 2016 se declara en emergencia situación de emergencia esta laguna ese mismo día el 19 de enero estábamos estaba aún había una reunión de plataforma de defensa civil sobre la laguna palcacocha ahí se conforma lo que es la mesa técnica sobre esta laguna estas obras que vemos acá pasó para es para desaguar la laguna palcacocha son sifones que lo instalamos aparte desde el 2011 y hasta la fecha seguimos haciendo mantenimiento la función de estos sifones en estos momentos es preservar el nivel hasta donde se ha llegado el nivel más bajo logrado el sifonaje es para disminuir el volumen de esta laguna y disminuir los riesgos de desastre que puedan causar sobre la ciudad de huaraz en lo que respecta a proyectos glaciares también es parte de lo que es la comisión técnica de la laguna palcacocha eso es un aporte que es necesario para que se pueda seguir continuando y evaluar los riesgos que tenemos últimamente acá en la corrida blanca y tal vez a ser extensivo a todo el perú